Si entraron a este video es porque son amantes de los servidores Survival Custom y déjame decirte que entraste al lugar indicado, ya que el día de hoy te traeré la review de BlurKid, un servidor que cuenta con esta gran modalidad. Imagínate tener un pico con eficiencia 10, fortuna 10 e irrompibilidad 10, serás el más chetado de todos. Antes de comenzar con el video amigos míos, les agradecería mucho que le den al botón de suscribirse y que activen las notificaciones, así no se perderán ningún video. Los que comentan la palabra zombie serán saludados en el próximo video, un saludo para todos ustedes guapitones. Cuando entren al servidor necesitarán registrarse con el comando register, su contraseña y la repiten, y cuando quieran volver a jugar tendrán que poner login y su contraseña. Cuando se hayan registrado aparecerán en este atractivo lobby, lugar donde se encontrarán todas las modalidades, pero nosotros los vamos a dirigir al Survival Custom. Y ahora aparecerán en este bonito spawn, aquí encontraremos todo lo necesario para que podamos comenzar a jugar, ¿le echamos un buen vistazo? Si ¿Te gustaría tener rango VIP totalmente gratis? Con el comando vote 40 podrás tener rango VIP durante 7 días, tendrás que votar en la página del servidor y listo. Y ahora si, a disfrutar de este rango y sus beneficios. ¿Quieres iniciar tu aventura con mucho espacio para guardar tus cosas? El servidor contará con mochilas, ingresa en el comando pv1 y podrán acceder a una mochila virtual. ¿Quieres ítems gratis solamente por venir a jugar en el servidor? Ven a reclamar tus recompensas diarias, te darán dinero y llaves para las cajas. ¿Por qué te parecería tener rango gratis? En el Rank Up podrás acceder a los rangos gratuitos y tendrán muchas recompensas, estos tendrán un costo de dinero del servidor, así que ahorrar se ha dicho. ¿No podrás comprar tu rango gratuito por falta de dinero? Ven al NPC del menú, dirígete a los trabajos y únete para ganar dinero. Podrás trabajar siendo minero, leñador, constructor y muchos otros más que hay disponibles. También vendiendo ítems en las subastas podrás ganar otro dinero extra o podrás comprarle ítems a otros jugadores. Realizando las misiones que hay por aquí también podrás ganar aún mucho más dinero. Todas estas estarán disponibles, tienes trabajo por hacer. ¿Quieres ir a repartir unos buenos puñetazos a otros jugadores? Ven al coliseo y podrás echarte un buen PvP y también diariamente podrás capturar las zonas aquí mismo para ganar más llaves para las cajas. Por supuesto los jefes, serán mucho más poderosos todavía y súper complicados de vencer. De igual forma si los derrotan obtendrán muy buenas recompensas, saldrán diariamente una vez al día para que puedan enfrentarlos. Yo por ahí no paso. ¡Yo por ahí no paso! En el Warp Encantamientos podremos venir a encantar nuestros ítems. Tres mesas de encantamientos de diferentes niveles justo para tus necesidades. Este Survival contará con diferentes tipos de minas. Cada una ofrecerá diferentes minerales. Les mostraría alguna pero no tengo dinero para mejorar mi rango gratuito y tener acceso a alguna de ellas. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. En el Warp Tradeos podremos venir a intercambiar ítems con estos NPC. Por ejemplo, si quieres mochilas, con él las podrás tener. Y arriba habrá espadas muy OP con encantamientos personalizados. Yo que tú, las adquiría todas. En el casino podrán venir a apostar todo su dinero y tener la posibilidad de volverte millonario. O también perderlo todo. Tengan cuidado al apostar. Supongamos que te volviste millonario y quieres guardar tu dinero en un lugar seguro. Podrás hacerlo aquí en el banco. Si guardas tu dinero en el banco, te darán dinero en varias horas. Y por supuesto a nuestras amigas las cajas. Con ellas podremos tener ítems gratis si tenemos las llaves para poder abrirlas. Yo tengo esta. Veamos que me saldrá. Vaya, bueno, creo que servirá de algo tener un aldeano, creo. Y ya. No olviden adquirir sus bloques de protección para proteger sus casitas. Y así no les roben sus ítems y no les destruyan su casa. Para comenzar a jugar, solamente salten a este portal de agua y aparecerán en un lugar aleatorio del mundo survival. Bloquen su bloque de protección y ahora sí, la aventura comienza. Qué trucazo, ¿no? Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy. La IP de Blarkit la encontraré en la descripción de este video para que vengan a pasarla muy bien en la modalidad Custom. El buen vicio les espera. Si les gustó el video, suscríbanse activando la campanita porque así vienen más videos así de buen ardos. Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video. ¡Gracias!